Yo después de seguir los consejos para ligar que me dio el abuelo, no Estuve economía para saber pagar impuestos Estuve economía para saber... ¡No! ¡No, mamá, esto es un gato! Yo vi que mi hermano se pone la playera que no uso desde la primaria Dije, sí, está mi playera favorita ¡Me puteo, mi tío! ¿Quién fue el psicópata que dice yo esto? ¡No, yo no sé sumar! ¿Qué es eso? ¡Gochilla al final de cada película! ¡Grande, Godzilla! La tontera es que la gata de la vecina tuvo gatitos Y todo el mundo dice que se parecen a mí ¡No! Mi mamá, miren, se escucha fuego artificial Yo que fui comprando a Coca-Cola Cuando el profesor te mando a buscar al niño que lleva media hora en el baño ¡No, amigo! Yo a los 6 años cuando me decían ¡Ahí viene Chucky! ¡Uy, amigo! A mí me decían eso y yo me recagaba Les juro que me recagaba encima Sacaba la película Un hijo de su fruta madre atrás ¡Es cine, es cine! Y tus amigos confiados que no venía el profe El profe No se alejen la realidad, la verdad Tron, después de evitar el nacimiento de Majin Buu Viendo llegar a Goku Black ¡No! Yo despertando después de soñar que terminaba la tarea Y no hice nada realmente ¡No! ¡No quiero que me lleves a la escuela! ¡Yo ya estoy grande! ¡Saco los pedos que el coche chabaco cagará! ¡Oh! Yoda aventándose los pasos prohibidos El que vio dos horas de la escuela De despertándose temprano para llegar temprano El coche chabaco cae al lado Despertando a la vela hora de Renan ¡No se van a entrar yo! Mi manito se está estirando sola ¡No! Se me olvidó mi gafeta de la escuela El guardia que me ven tras todos los días ¿Tu espía? ¿Para quién? El vener construyendo su negocio durante años Y ahorrando con cacero y otro adicto Muy resumen de Breaking Bad Al fin consigo novia, el universo ¡No, audaz! ¡No, audaz! ¡No, que le haces! ¡No! Mi amigo y yo hablando de política cuando ni votar podemos ¡Eh! Igual está bien que aprendan, ¿no? Pero, pero... Ella seguro está con otra Yo practicando el baile que la haré A ver ¡Sí! ¡Wup! ¡Nah, amigo! Ojalá me toque un buen equipo El que ni sabe en qué maté está Hola, chicos Espero podamos agarrar y pasar esta exposición ¡Hija, mal y huelga! ¿Cómo vi? ¡No! Cuando se inyecta el... El mal... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Cuando se mete la adrenalina ¡Pobre! Le pedís a tu gato que se baje en un lugar ¡No! ¡Simón! ¡No se bajan los degradantes! ¡Este soy yo, cack! ¡Intento darle medicina, amiga! Spider-Man derrota a Misterio Misterio todo un con... ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Misterio! ¿Por qué? Yo le digo a mi papá que la computadora está lenta ¿Qué? Mi papá tuvo un experto en informática ¡Búrrele todos esos juegos! Por eso se lentea Ya es tondo normal después de haberle dicho igualmente a la persona que me hace feliz cumpleaños Mira, hay veces en los que, pues, eso que se llama inteligencia, pues no nos... Pues nos falta, ¿no? Yo le cuento mis problemas a mi gato para desahogarme A mi gato No, pero gato... Mira, mira, encima lo mira con maldad, loco Lo mira con odio Todo el niño pasando los juegos de la cabina Tú se ves para pasarlos a tu PC ¡No, pi... ¡No, no! El gato está siendo atrapado ¡No! ¿O qué? ¿Qué? Cuando se nos escapa un aldeano de la granja Ya, amigo, pero podría dejarlo libre ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Uy, what? ¿Qué? ¿Qué haces donde tú estás ahí? ¡Ah! Están botando la basura ¡No! ¡No! Me asusté ¡No, amigo! ¿Pero es el poli? ¿Dónde estás? ¡Pelea épicas! ¡Bruh! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Está en todos lados! ¡No! ¡Ey, loco! ¿Qué es lo que se ve allá atrás del palo, güey? ¡Eso, güey! ¡No, cojo, corre! ¡Ero, cojo, corre! ¡No, cojo, corre sobre el agua! ¡No! ¡Se le cayó la comida! ¡Ah! ¡La pichi! ¡Shit! ¡Oh! ¡Poblo, el de verro buscando un cofre del tesoro! ¡No! ¡Oh, jo, 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 jo! ¡Se veía pronto! ¡Se encuentran pronto, chicos! ¡No hay problema! ¡Oh, el bailecito, el bailecito! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Qué, te, ti, ti, ti! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no le hagan eso, por favor! ¡No! ¡Mis crímenes en Minecraft! ¡No se aleja, la verdad! ¡No se aleja de la realidad! ¡Para qué mentir! Yo luego sé una pasión de grabar en Terraria ¡Ja, ja! ¡Me encanta como ya el bebé tiene su variación de hielo hacia el cielo! ¿Cuándo da voy cuando suena esto? ¡No, amigo! Temardo, es que la parte en la que suena esta canción y luego Caporal admite que es peruano ¿Puedo dar souls? A ver ¿What? ¡A la bestia! ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Yo me quedo en las 3 de la mañana con insomnio hablando conmigo mismo sobre todo lo que me ha pasado en la vida Nada bueno, obviamente Creo que me volveré loco ¡Lillo, amiga! ¡Lillo! Lo que pensaba que iba a pasar cuando había un carro con una estampa de Decepticon en la calle ¡Decepticon! ¡Atrás del MIG! ¡Nudos! Ahí alguien en su mototaxi toda joya con su globo de céntico y la NASA se transforma en un robot gigante ¿Te imaginas? Mi amigo, haz una casa de tierra para pasar la primera noche en Minecraft Yo tengo un CTM ¡A la bestia! ¡No, amigo! ¡Vegeta! ¡Toda la serie de Minecraft, loco! Cuando el turno de la tarde llega a apoyar a las de la mañana ¿Qué, barista? ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Es Hank! ¡Y es Jesse! Lo que hubiera pasado si Hank no se hubiera ido a cagar El gato es ratento ¡Mira este gato, seguramente! Está más atento a sus clases virtuales que ustedes ¡Vuela de irres... ¡Aaah! Cuando voy caminando por la calle y pateo una caja de cartón ¡No! ¿Qué le has hecho a mi hogar? ¡No! Contexto Termina la película y empieza otra película en el cine ¡No! 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 Yo conozco a gente que sí hacía eso Yo no lo hacía porque yo siempre he sido pende... ¡Oh! ¡Oh! ¡Es una bonus! ¡Aaah! Yo cuando recupero energía ¡Oh! ¡Oh! ¡Ese gatito! ¡Oh, la causa! ¡Ese gatito es la causa! ¡Hermano, ya paren! ¡Ya estoy hasta la verga! ¡Aaah! ¡Dejan aparecer Clio en mi inicio! Cuando todos regresan de matar al dragón y se dan cuenta que le falta uno ¡Confundido! ¡No! ¡Esta es la situación! ¡El que se perdió en la nada! ¡El planeta deshabitado! ¡Sin recursos! ¡No! ¡Ni forma aparente de irme a casa! ¡Bruh! El que estudia arquitectura entregando su proyecto al profe ¡Ni que destruiste! ¡Tuve que hacer modificaciones mayores! ¡Sí, ha sido difícil! ¡Pero tú lo requieres! ¡No! ¡Ni que paga lo que sea por arte! ¡Ni siquiera tiene que ser bueno! ¡O podría ser un montón de estos y venderlos por un millón! Visionario, visionario ese señor Un saludo super especial a Jesús Augusto Davila a Chikarren Rivera a Chikarren a Alonso Nicolás Tapia a Tiki a Sofía Garrido Guzmán a Ruso y a Killer por ser miembros épicos del canal Si quieren ganar su saludito no olviden unirse como miembros así que nada chicos espero les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima ¡Chao!